Señor Dios, nos postramos ante ti para adorarte por tus obras poderosas en el cielo y en la tierra y permitirnos ser tus hijos y tus siervos. Él será revelado al mundo entero, entonces las naciones serán convocadas para servirte y tu voluntad se cumplirá en la tierra como en el cielo. Alabado sea tu nombre, Señor nuestro Dios, te abrimos nuestro corazón, vivos o muertos, somos tuyos. Amén.